La paz es el camino. Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ, donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.